Ay, Dios mío, qué dolor de cabeza. Ay, Dios, ¿hasta cuándo? Ven, ven, niña, bébete esta pastilla. Tanta quejadera, yo no sé qué lío es este que tiene esta muchacha, todos los días con el mismo dolor de cabeza. Toma, toma, tanta quejadera esta muchacha, todos los días con lo mismo, hombre. Otra vez esta pastilla, mami, tenemos meses con eso. Eso a mí no me hace nada. Ven, muchacha, vieja, ¿qué es lo que tú me estás hablando a mí? Nada más quitando el oficio a uno, todo, Dios mío, Dios, la misma quejadera. Me está dando la gana para no ayudarle a uno a hacer el oficio. ¿Ah, pues todavía te vas a seguir quejando? No, pero Dios mío, Dios mío, yo no también voy a quitarle aquí, todo el día la misma pendejada, caray. Vecina, ahí la hija suya que tengo mucho que no la veo. Ahí, ahí, nada más arriba de esa cámara. Ahora cogió ella y dije, con una quejadera, con unos dolores de cabeza. Saber quién se va a morir, es de un dolorcito de cabeza, viejo, vean. Eso es porque está de aragana, pero no ayudarme, vecina, a hacer el oficio. ¿Tú crees que es fácil lo que uno está pasando con estos muchachos hoy día? Yo le digo a usted. Pero, vecina, usted no sabe si esa niña tiene algo grave. Póngale atención. Mire, vecina, ahora va a dotar de usted de dramática. ¿Qué va a tener esa muchacha? Nada. Eso es de aragana, el que se lo está diciendo yo a usted. ¿Tú crees que es fácil? No, no, esa muchacha no tiene nada. Todos los días, ay, mami, un doblecito de cabeza. Qué doblecito de cabeza. A ver que usted ha visto que nadie se ha muerto por eso. Bueno, vecina, yo he visto muchos casos así. Mire, vecina, hombre, debe estar hablando caballar. Usted no tiene oficio en su casa. Mire, vamos a hacer una cosa. Mejor váyase, porque yo ahí tengo mucho. Vaya, vaya, váyase y venga otro día. Vaya, vaya, vaya con Dios. Bueno, vecina, eso es lo único que yo le puedo decir. Préstele atención a su hija. Oigan a esta. Digo que le preste atención a mi hija. Pero que le preste atención a ella. Lo de ella, matiche, vieja. La vena está de freco. Está le diciendo lo que uno tiene que hacer. Se ponga a atender su casa. Vecina, vecina. Parece que la vecina no está aquí. Vecina, vecina, por favor, me duele la cabeza. ¿Qué te pasa? Sí, no me duele mucho la cabeza. Vamos a llevarse al hospital. ¿Qué te pasa? Mire, vecina, la huesuda, que le duele la cabeza y hay que llevarla al hospital. Mire, ¿qué? El hospital hospital, soy esa muchacha, tanta agujetería. Suéltela, suéltela. Pero mire, vecina, esa niña, cómo está. Mírala, mírala. Mire, soy esa muchacha, vayas, es para su casa. Y tú, ven, siéntate aquí. A ver si saca el can ese que tú tienes, ya. Mami, entienda, por favor, me duele la cabeza. No aguanto el dolor. Vecina, que la perdone, Dios. Vaya, vaya, metiche. Y tú, te voy a ir para la habitación. Rápido. Mami, no se duele la cabeza. Me duele la cabeza. Mamá, pues, te deja la gana. Qué dolor de cabeza, el dolor de cabeza. Estos muchos de ahora no quieren ayudarle a uno en nada. Eso es porque está en el juego. Ahí sí está ya bien. Todo el tiempo con un dolor de cabeza. Me tiene cansada ya. Es más, yo no aguanto esto. ¿Dónde? Niña, niña, te mejoraste ya. No, 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 no. Pues, ven, que te voy a llevar al hospital. No, no, deja eso. Ven, para que vente esos zapatos que tu mamá puede llegar en cualquier momento. Vámonos, vámonos. ¿Y dónde fue que se metió esa muchacha que no la veo por ningún lado? Eso fue un dar que se fue y que se le duele la cabeza. Pero déjala que ella llegue. Que tú pudieras que vamos a regalar cuenta, ella y yo. Sabía yo, sabía yo que se debía usted que está de fresca. Vecina, tranquilícese. Le tengo que decir algo. ¿Qué? ¿Qué tienes que decirme a mí? Mami, vete a tu habitación. Tengo algo que hablar con tu mamá. ¿Cuál es el problema ahora? ¿Para dónde es que usted se llevó la muchacha? Vecina, cálmese. Yo andaba con la niña para el hospital. Es una frescura suya. ¿Qué necesidad de esa niña de ir al hospital? Esa niña no tiene nada. Pues déjeme decirle que se equivoca. Pues dígame lo que tenga que decirme y lárgese que me prometida. Vecina, lamento decirle esto, pero el médico le mandó a decir que a su hija le queda muy poco tiempo de vida. ¿Qué? Así como lo oye, vecina. Y tanto que se lo dijo. No, 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 no. Mira, no, no, no. Mira, no. No, 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 no. Mira, 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 mira Cada, cada, cada. Cada, 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 cada. Cada, cada. ¿Qué pasó, vecina? ¡Vecina, vengo a por el pelo! ¡No me dije, ay, no me dije! ¡Ay, no me dije, no me dije! ¡Suscríbete al canal!